Bueno señores, nos encontramos en la estación 11 del tren Sarmiento, esperando una formación. Mientras tanto les voy a mostrar que es el aniversario número 11 de la tragedia de 11, cuando una formación toshiba del tren Sarmiento impactó uno de los paragolpes que están acá, que es donde amortigua el amortiguador de los trenes. Acá, ahí está el cartelito a 10 años en memoria de las 52 víctimas de la tragedia de 11, y a la lucha de los familiares y amigos por la búsqueda de justicia. Hoy estamos en 2023, hoy se cumplen 11 años de la tragedia de 11, del tren Sarmiento. Acá está por ingresar una formación CSR Mitsubishi, proveniente de Moreno. Acá está ingresando una formación al andén número 2. Sí, miren todos los servicios que tiene la estación de 11. Acá hay una formación estacionada. Mientras tanto les voy a mostrar los corazones que pusieron aquí, acá en la estación de 11, porque hoy se cumplen 11 años de la tragedia de 11. Ariel, Tatiana, Lucas, Nancy, Gloria, Micaela, María, Yolanda, Leyxinxan, Unchino, Leonel, Sabrina, Cristian, Graciela, Alex, Rosa, Silvia, Fede, Gra, Gloria, Marina, Alberto, Claudio, Jopi, Marcela, Carly y Roberto. Acá está la formación CSR Mitsubishi, chapa RC-18, Arribando al andén del otro lado, procedente de Moreno. Nosotros estamos entre el andén número 2 y el andén número 3. Atentro, personal de conducción y jefe de 3 que arribó a plataforma número 1, asegura la contación con el mismo equipo. Retiro, personal de conducción y jefe de 3 que arribó a plataforma 1, asegura la contación con el mismo equipo. Acá en las pantallas te muestran el número de andén y el horario de salida y el próximo tren. Este es una panchería de la Chite, ubicado en esta estación. Me parece que creo que la formación Toshiba del tren Sarmiento impactó en el andén número 3, si no me equivoco. Y acá, este es el andén número 3. Acá, en las pantallas, te marca el número de andén, la hora de salida de tu tren y el destino. Y mientras tanto, vamos a recorrer un poquito los servicios que tiene la estación 11. Acá tiene dos tachos de basura. Acá tenés una tienda de choripán, Frank. Sí. Acá está por venir otra formación procedente de Moreno. Y acá tiene un kioskito para que vos te puedas comprar alguna bebida. Sí. Acá esta formación todavía no partió. Y allá al fondo tenemos el andén número 4 y el número 5 de esta estación. Las vías. Acá tiene el espacio reservado para discapacitados. Cuidado la distancia de un metro 50. El servicio circula con demoras y cancelaciones por problemas técnicos. Este es el mapa del recorrido. Actualmente, el tren Sarmiento cuenta con dos ramales. Uno finaliza en Moreno, otro finaliza en Lobos y otro finaliza en Mercedes. Actualmente, cuenta con tres ramales el tren Sarmiento. Uno finaliza en Moreno, otro en Lobos y otro en Mercedes. El de Lobos y Mercedes serían los servicios de larga distancia. Los servicios regionales. Bueno, acá está por venir una formación más. Otra formación proveniente de Moreno. Arribando a la estación 11. Acá ya no tenemos nada más. Todo vacío. El cartelito de salida. Acá, esta formación todavía no partió. Y allá hay un tren de larga distancia al lado de esta formación. Ahí está ingresando al andén número 3. Proveniente de Moreno. Ahí ya está por salir el otro tren del andén número 5. Ya está despachado. Está, perdón. Esta formación que vemos ingresar es el, va a ingresar a la plataforma número 2. Al andén número 2. Bueno, esta formación aún todavía no salió. Y este ya está a punto de partir. Sí. Este, acá está ingresando el CSR Mitsubishi Chapa RC19. Al andén número 2. Proveniente de Moreno. Guau, está hasta las tetas el, la formación. Bueno, esta formación ya está por salir. Y este está arribando. Aquí esta formación está parado. Partiendo y está por ingresar. Así que bueno. Espero que les haya gustado la conmemoración de los 11 años de la tragedia de Once. Y compilado de trenes por la estación de Once. Así que, nos veremos pronto. Espero que les guste. Ah, otra cosa. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse y activen la campanita. Hasta la próxima. Y nos vemos.